Patriotas, nuevamente Carlos Loret de Mola se convierte en el hazme reír de los mexicanos y es que este intento de periodista sale a decir que gracias a él se va a poder recibir información de calidad ahora en Estados Unidos. Pues resulta que el rey de los montajes cree que los latinos van a creer en su palabra. ¿Qué es lo que dice Carlos Loret de Mola y cuál es la respuesta de los mexicanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en torno a Lord Montajes? Todo esto y más aquí en Patriotas 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la unidad de investigación de Patriotas 24-7. Quiero invitarlos a suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones para que puedan seguirme de cerca toda la información y todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Y bien, mis queridos amigos, es que resulta que Carlos Loret de Mola no más sigue causando burlas y risas en redes sociales, pues el pueblo de México ya no confía ni en él cuando nos dice buenos días, mucho menos, para cuando nos esté contando de noticias. Y es que el rey del montaje sigue causando risa, pena ajena, porque él sigue empeñado en que es un excelente periodista en este país, él sigue empeñado en que necesitamos de su labor como comunicador para estar bien informados de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Pues bien, mis queridos amigos, vayamos a ver la siguiente información. Lanza Loretito, empresa de fake news, se burlan tuiteros del nuevo proyecto del ex colaborador de Televisa. El martes 7 de enero, Carlos Loret de Mola dio a conocer que desde el 2 de febrero de este año lanzará su propia plataforma de noticias enfocada al público latino en los Estados Unidos. Esto es una clave a las elecciones presidenciales de la nación americana. La noticia no torna a generar burlas, pues señalan que el ex colaborador de Televisa ha creado su propia empresa en noticias falsas, pues cabe recordar que Loret es señalado por crear montajes en sus espacios informativos. Loret es haría bueno para ser director ionista y actor principal de La Rosa de Guadalupe. Se burlan tuiteros y lo apodan Lord Montajes. Y es que es así, Carlos Loret de Mola cree que puede seguir viéndole la cara a la gente. Carlos Loret de Mola quiere ahora en esta ocasión verle la cara no nada más a los mexicanos, a todos los latinos que se encuentren dentro de Estados Unidos. Y hay más figuras que se suman a esta cadena informativa o cadena desinformativa de montajes encabezados por Carlos Loret de Mola. Galilea, Broso, Loret y Luis García estrenan noticieros para latinos en Estados Unidos. Finalmente se dio a conocer que el ex periodista estrella de Televisa, Carlos Loret de Mola, así como también el comediante Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, junto a Galilea Montijo y Luis García, estrenarán programa en una plataforma digital enfocada al público latino en Estados Unidos. Cabe señalar que Carlos Loret viene de una mala racha, pues el público de México lo ha bautizado como Lord Montajes debido a su participación en engaños televisivos, realizados en complicidad de los gobiernos anteriores, por lo que los televidentes han tachado a Loret de mentiroso y por ende su programa en Televisa perdió toda credibilidad. El otro caso es Broso, quien después de ser una de las voces más aplaudidas de la televisión nacional y redes sociales, fue repudiado por los internautas, pues los llamó perrada, además de sus constantes faltas al respeto al público. A Broso no se le sentó muy bien en la mañanera del presidente López Obrador, ya que debido a esto bajó el rating y salió del aire, esto durante el pasado mes de octubre. Caso aparte es Galilea Montijo, quien es actual conductora de un programa matutino en Televisa, aunque se desconoce si Galilea dejará el programa hoy o su televisora. Hace unos días Latin USA fue presentado por Carlos Loret y hasta ahora se sabe que será un noticiero enfocado al público latino que está en Estados Unidos. De acuerdo con información de El Heraldo, la programación estará presentada de la siguiente manera. Galina Montijo será la encargada de presentar los espectáculos, Luis García, la sección de deportes, y tanto Broso como Loret se encargarán de estar difundiendo las fake news. Sin embargo, el nuevo proyecto de Carlos Loret y Broso no fue visto con buenos ojos en las redes sociales y en México. Calificaron al nuevo programa de nuevas noticias falsas, pero ahora para los paisanos que residen en Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce cuándo empezará a transmitirse y sus horarios. Pero bien, tenemos a Carlos Loret de Mola compartiendo pues esta noticia de que el señor se va a estar informando a más gente ya fuera de México, porque aquí en México ya absolutamente nadie le cree. Y este es el video en redes sociales que compartió Carlos Loret de Mola a través de su cuenta Twitter. Estoy muy emocionado y nervioso, después de mucho trabajo les comparto mi nuevo proyecto, Latinos USA Información para ti. Vayamos a ver un pedacito de este video. La información nos llega de todos lados, sin enfoque. Este ir y venir de mensajes ya no aporta nada. Puntos de vista que no hablan con nosotros, que ni siquiera nos conocen. Se han convertido en ruido, en desinformación. Llevo toda mi vida informando a la gente y he apostado por la libertad. Porque ese ruido no se combate con silencio, se combate con periodismo. Este es un nuevo enfoque para hablar de lo que nos interesa, a ti y a mí. Porque aunque el mundo es uno, la información no es igual para todos. Vamos a analizar lo que nos afecta, lo que a ti te afecta. Vamos a investigar lo que a ti te interesa. Criticar lo que a ti te preocupa. Escuchemos. Analicemos. Critiquemos. Para informar de lo que quieres y necesitas saber. Quiero hablarte a ti, pero sobre todo, quiero escucharte a ti. Latinos. Información para ti. Pues ese es el video de Carlos Loret de Molda para informar que va a tener este nuevo espacio informativo. Él dice que a través del periodismo que se puede resolver, que se puede hacer y esto y aquello va completamente de acuerdo. Se necesita de periodismo, se necesita de grandes periodistas que sean capaces de estarnos informando de todo lo que en realidad está ocurriendo. Pero él decía que él tenía toda su vida informando. Y mis queridos amigos, eso no es cierto. Él tendrá toda la vida al frente de espacios noticiosos. Pero informando, eso está completamente muy lejos de todo lo que Carlos Loret de Molda ha estado haciendo. Por eso mismo es que aquí en México ya no le creemos ni el saludo. Por eso mismo aquí en México se le está apodando Lord Montajes. Llaman Lord Montajes a Carlos Loret de Molda y se vuelve tendencia. Carlos Loret de Molda se convirtió en tendencia en Twitter luego de que el youtuber Vicente Serrano lo llamara Lord Montajes. Tras las declaraciones del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en las que señala que la entrevista que concedió en el 2016 fue pactada por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo con el portal Revolución 3.0 Javier Duarte, destacó que Miguel Ángel Osorio Chong le propuso irse por la puerta grande, por lo que pactó una entrevista con Carlos Loret de Molda en Televisa. Un día antes de la misma me reuní con directivos de esa televisora y con el periodista en una oficina de Lomas de Chapultepec. Nos pusimos de acuerdo hasta en las preguntas que se iban a hacer, mencionó Javier Duarte. Por esta razón cientos de internautas comenzaron a hacer memes al respecto. Loret estaría bueno para ser director guionista y actor principal de La Rosa Guadalupe. Ahí sí serían creíbles sus montajes. Entonces, entró a Twitter y lo primero que veo es Lord Montajes Extendencia. Déjenme adivinar, están hablando de Carlos Loret, ¿verdad? Mencionó una usuaria de Twitter. Y es que es así, la gente se está burlando de él porque cada vez se va conociendo más acerca de todos los montajes que estuvo haciendo el nombre de Carlos Loret de Molda. Es nuevamente blanco de las críticas en redes sociales, pues de acuerdo con una declaración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que todo lo sucedido en torno a su renuncia y huida a Guatemala fue pactado y que fue por órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto. Sabemos de esta entrevista, sabemos que otro montaje muy famoso de Carlos Loret de Molda fue precisamente el de Florenz Cases. Durante transmisión en vivo advierten a Loret del montaje sobre Cases. Carlos es una francesa, aguas, te puedes meter en broncas. Francia no es México, le escribió Laura Barranco, su asistente informativa al conductor de Primera Noticias, Carlos Loret de Mola, en el intranet de Televisa la mañana 9 de diciembre del 2005, cuando se transmitió el montaje original de la detención de Florenz Cases e Israel Vallarta. Al dar su testimonio, en el noticiero radiofónico de MBS conducido por Carmen Aristegui, Laura Barranco señaló que fue mentira lo que Loret de Mola afirmó el pasado 21 de enero, cuando dijo que nadie lo alertó de que se trataba de un montaje o de una recreación. Alguien sí le alertó, subrayó Barranco en la entrevista con Aristegui. Barranco relató que a las 6.45 inició el primer enlace en vivo con la detención en tiempo real de los supuestos integrantes de la banda de secuestradores, lo de Zodiaco. El equipo de Televisa y el reportero Pablo Reina eran los únicos que estaban ahí. El enlace duró ocho minutos. Desde ese momento, Barranco le escribió varios mensajes de alerta a Loret de Mola. Carlos es una francesa, aguas, te puedes meter en broncas diplomáticas. Francia no es México. No manches, están golpeando al presunto secuestrador en cadena nacional, le subrayó en el momento que los efectivos de la AFI volveaban frente a la cámara de televisión a Israel Vallarta. No te calientes, Cautín, le respondió Loret. Pues Carlos Loret de Mola, confirmadísimo, es el rey de los montajes aquí en México. Y qué vergüenza, por favor, que un mexicano vaya a pretender ir a informar a todos los latinos que están en Estados Unidos, que son muchísimos. Qué vergüenza, por favor, que este señor haya salido de aquí, de México, que es un señor nefasto, que es un señor que se dice periodista, pero de periodista no tiene absolutamente nada. Es un vil mentiroso. Ese señor le va a crecer la nariz tal cual como Pinocho. Pues bien, mis queridos amigos, yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjanos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.